¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami que tú eres una reina, mírate Y hasta el espejo se sorprende cuando te ves Mami que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas, a ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes, bebecita Más tú necesitas un tipo que te aquí de repente Mami que tú eres otra reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Malu, ma bebe, 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 baby D-d-d-d-d-d-mela-h DJ Tony